La Clínica Medicina Integral y la Clínica Universitaria Medicina Integral, preocupados por la conservación y cuidado del medio ambiente, crearon originales pesebres ecológicos en sus distintas sedes para celebrar junto a sus usuarios y colaboradores la época más bonita del año. Fue una manera de incentivar el trabajo en equipo que nos permite creer, soñar y crear, sobre todo, como también ha sido posible crear y ver hecho realidad el sueño de la Clínica Universitaria Medicina Integral. Las sedes de Montelíbano, Sagún, Planeta Rica, Sede Nueva EPS, Almería y Versalles se vincularon a esta iniciativa que pretende llevar un mensaje de cuidado de nuestro medio ambiente y de vivir las fiestas decembrinas en familia llenos de amor y paz. El pesebre ecológico fue hecho en materiales como cartón, vasos desechables, hojas reciclables que tenemos aquí que utilizamos para beneficiar el medio ambiente consumiendo menos papel nuevo. También usamos la paja que teníamos aquí al frente que cortamos el césped y lo colocamos al final. Mucho material que hemos usado como las botellas plásticas de nuestra cafetería y restos de pintura que nos quedaron de todas las actividades que se han hecho. Todos los días, desde el 16 de diciembre y hasta el 24 de diciembre, se realiza la novena navideña en las instalaciones de cada una de las sedes de la clínica.